Buenos días a todas y a todos. Soy Juncal Caballero Guiral, soy la directora del Máster en Investigación Aplicada en Estudios Feministas de Género y Ciudadanía, que hoy estoy aquí presentándonos. El máster es un máster oficial de la Universitat Jaume I, está adscrito en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Jaume y está organizado por el Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano. El máster es un máster completamente online, es virtual, completamente virtual. Tanto las actividades que se propone por parte del profesorado como la docencia de las asignaturas se realizaría de forma, se realiza de forma sincrónica. No hay un horario determinado en el que el alumnado deba de estar conectado, no es obligatorio, puesto que aquellas actividades que realizamos de forma sincrónica, por ejemplo reuniones virtuales, algunas clases, siempre se graban y se quedan guardadas y publicadas para que aquel estudiantado que no pueda acceder en ese horario determinado a las asignaturas, pues porque está conciliando, porque está trabajando, etcétera, pueda visualizarlo y pueda participar en las actividades que se realizarían a través de un foro. ¿Qué implica este tipo de docencia? Tiene varios aspectos positivos. Se adapta, como ya hemos dicho, a las circunstancias personales del estudiantado, personales, laborales, familiares, etcétera, tiene una mayor accesibilidad, puesto que el estudiantado puede conectarse desde otro punto del mundo o del país. Se dispone de todos los materiales de las asignaturas y, de hecho, las asignaturas se abren con anterioridad al comienzo de las asignaturas. Y ello permite que el estudiantado tenga una mayor autonomía a la hora de gestionar, organizar el tiempo y las propias dinámicas del trabajo. Los recursos tecnológicos disponibles son el aula virtual de la UJI, que puede ser considerada como ese aula física cuando nosotros acudimos a clases. Es la plataforma virtual principal para la docencia y el aprendizaje del máster. Cada asignatura dispone de su propia aula virtual individual, en la que se publican materiales de la asignatura, se abren foros, se comparten avisos y noticias, se comparten las grabaciones de las diferentes clases, etcétera. Y, además, junto al aula virtual, cada uno o cada una de nosotras disponemos de las herramientas que el propio correo Gmail pone a nuestra disposición. El Gmail, el Google Meet, el Google Drive, para compartir documentos, entre otras plataformas online. ¿Cuáles son los objetivos del máster? Entre los objetivos del máster se pretende dotar al estudiantado de aquellas herramientas críticas a fin de poder ejercer una reflexión acorde con una sociedad democrática e igualetaria. Transmitir un conocimiento de valores humanistas y feministas, tanto en un contexto de reflexión como de praxis docente e investigadora. Dar a conocer la incidencia del feminismo, de los estudios de género y de los estudios de ciudadanía en diversos ámbitos de especialidad. Lo podríamos tener en historia, lo podríamos tener en literatura, en artes, en ciencia o en derecho. Y se capacita al estudiantado para abordar desde diferentes áreas de estudio las temáticas de género, feministas y de ciudadanía. ¿Cuál es el perfil del alumnado del máster? Por supuesto, todas aquellas personas que ya hayan realizado algún tipo de formación en estudios feministas y de género van a seguir con mayor facilidad los contenidos de las asignaturas. Pero esto no es determinante a la hora de poder acceder al máster. No hay un perfil determinado para cursar el máster. ¿Por qué? Porque en el primer bloque de las asignaturas, en el primer semestre, nos vamos a encontrar con asignaturas más teóricas, que nos den mayores referencias teóricas para adentrarnos en los estudios feministas y de género. Es un máster multidisciplinar y por ello es muy complicado que el estudiantado que acceda a nuestro máster no disponga de los conocimientos sobre cada una de las perspectivas que abordan o de alguna de las perspectivas que se van a abordar desde el propio máster. Esta multidisciplinariedad lo que permite es que sea adaptable al alumnado. Puesto que cada una de las asignaturas que componen el máster van a aportar una aproximación distinta a la temática principal. El plan de estudios. En el plan de estudios nos vamos a encontrar que se divide en un primer semestre y en un segundo semestre. En el primer semestre nos encontramos con tres asignaturas como son teoría y praxis feminista, que nos dará ese conjunto teórico de la praxis feminista. Una segunda, ciudadanía y género, del ágora a la literatura barra escritura, en la que nos vamos a centrar en ese concepto de ciudadanía a través de la escritura. Y una última, que es la metodología para la investigación aplicada a los estudios feministas de género y ciudadanía. Como podéis observar, también encontramos el trabajo final de máster, pero el trabajo final de máster es una asignatura anual, no semestral. Por lo tanto, tendremos, de los doce créditos que componen ese trabajo final de máster, seis en el primer semestre y seis en el segundo. Y en el segundo semestre nos encontramos con una asignatura más histórica, que sería género, ciudadanía y cultura, una aproximación histórica, otra asignatura dedicada a medios de comunicación y artes, titulada Artes y medios de comunicación, y por último, Derecho, Economía y Ciencia. Las salidas profesionales del máster. Bien, mejora el acceso a ciertas profesiones, como puede ser agente de igualdad, aquellas profesiones relacionadas con la enseñanza o los estudios interculturales y de mediación. Su vertiente investigadora facilita el acceso y participación en grupos de investigación y, por tanto, puede desarrollarse la actividad profesional en los siguientes ámbitos. Perspectiva de género en el ámbito docente, tanto en formación primaria como en formación secundaria, o en formación universitaria. Proyectos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y grupos de investigación en temas de género y feminismo. La vertiente investigadora. El máster de investigación aplicada en estudios feministas de género y de ciudadanía se encuentra centrado, sobre todo, en una vertiente investigadora. Da una sólida base teórica sobre los temas feministas y se aplican a diversas disciplinas del conocimiento, como puede ser economía, ciencia, arte, medios de comunicación, etc. Basándose en tres ejes fundamentales. Los estudios de género, la teoría feminista y la teoría de la ciudadanía. El máster permite el acceso a dos programas de doctorado, al menos de nuestra universidad, como puede ser el programa de doctorado en estudios interdisciplinares de género y el programa de doctorado en historia, patrimonio y territorio, que se implementará en el curso 2024-2025. Y el máster no dispone de prácticas externas. Cualquier información que queráis adicional al máster, tenéis la página de la propia universidad, la página de la web del máster, que es la del web máster en investigación aplicada en estudios feministas de género y ciudadanía, o la página web del propio Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Exprimano. Asimismo, podéis escribirme a mi correo como directora del máster y se os explicaría cualquier duda que pudierais tener sobre el mismo. Ahora, si consideráis o tenéis algún tipo de pregunta, estaría encantada de poder daros respuesta. Si alguien tiene alguna pregunta, que la diga por el chat y yo se la digo a ella directamente. Y si no, pues que te escriban directamente y finalizamos la videoconferencia. Perfecto. Si no hay ningún tipo de pregunta, me pueden escribir a mí directamente. Que sean conscientes, imagino que ya lo saben, que a partir del día 19 o del 18 de abril podría hacerse ya la prescripción del máster. Perfecto. Pues damos por fin a la videoconferencia y muchas gracias. 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 Gracias.